Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé, será chaparra, será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será bonita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé, cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé, será chaparra, será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será feita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé, cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies